Mira el telégrafo, el detalle Toñi, el telégrafo Vaya, vaya, vaya Detalle del telégrafo Cuidado, Lola Esto lo tenemos que... con la sierrecita grande Dale jarilla Cuando tú me digas, yo he venido a casa un fin de semana Esto es lo mismo, esta ruta, pero ya con más gente ya lo hacemos, a limpiar Ya cuando pase esta movida, limpieza de la vía verde Y eso, niños y eso, y traemos aquí a todo el mundo Y luego hacemos una jornada abajo, comemos abajo Eso, comemos aquí también, exactamente Nos traemos la barbacoa, ya tenemos en algún lado Hacemos una comida, dejando un puchero hecho de casa Sí, tortillas, cosas esas Le digo, mesa y silla para otros ¿Escuchado la paloma? Ajá ¿Y por aquí hay una locomotora con todos los vacones? ¡Gracias!